A pesar de que nuestro gobierno en España ha incumplido su palabra, haciendo desaparecer la filosofía de la enseñanza secundaria obligatoria y demostrando una vez más lo incómodos que son los filósofos para el poder, nosotros no vamos a desanimarnos y vamos a comenzar hoy mismo un curso gratuito de Historia de la Filosofía en YouTube. La historia de la filosofía es la narración de la lucha contra la irracionalidad. Al menos eso dice el profesor César Tejedor Campomanes en su Historia de la Filosofía en su marco cultural, que es nuestro manual favorito de filosofía para bachillerato. Después de 26 siglos, no es posible proclamar el fin de esta historia, nuevas formas de irracionalidad nos amenazan. Hay que seguir haciendo historia hacia adelante. Por ello, también es preciso retomarla desde atrás, para comprender el presente y abrir así las posibilidades del futuro. Otro de nuestros manuales favoritos, esta vez de carácter universitario, nos recuerda en su prefacio lo siguiente. La más alta personalidad filosófica de todos los tiempos, el ateniense Platón, ha expresado en la misma forma literaria de sus obras, el diálogo, la verdadera naturaleza del filosofar. Así, según el filósofo autor de esta Historia de la Filosofía, Nicola Abagnano, la Historia de la Filosofía no consiste en una mera sucesión desordenada de opiniones, que se van amontonando y destruyendo unas a otras, sino que las diversas doctrinas de los filósofos y las filósofas de la Historia son algo así como expresiones de un diálogo ininterrumpido. Este constante dialogar no tiene más valor por el hecho de suscitar acuerdos entre cierto número de personas sobre determinadas teorías, sino sólo en tanto que suscita e inspira en los demás una indagación que lleve a cada uno a hallar su propio camino. Es decir, que el valor de una filosofía se mide por su capacidad para servir como punto de referencia para cada intento de comprendernos a nosotros mismos y al mundo. En Leyendo Historia de la Filosofía vamos a intentar continuar este diálogo que comenzó, aunque no únicamente, en la Grecia del siglo VI a.C. Leyendo, con quien de vosotros y vosotras quiera unirse, principalmente, aunque no sólo, los manuales citados de César Tejedor Campomanes y de Nicola Abañano. Además, otras fuentes en las que nos inspiraremos serán el curso de Orientación Filosófica de Antonio Arostigui, los textos de Filosofía y Ciudadanía de Carlos Fernández Liria y otros autores, además del clásico diccionario de Historia de la Filosofía de José Ferrater Mora. También iremos pidiendo consejo y conversación a otros filósofos y filósofas actuales, a ser posible, desde algún lugar elevado, como las azoteas, con buenas vistas y buena perspectiva. Tal vez alguno o alguna os preguntaréis que para qué vamos a hacer esto, que para qué sirve esto de leer Historia de la Filosofía y tratar de continuar el diálogo iniciado hace dos mil años por filósofos y filósofas que ya no están en este mundo. Para nada, no sirve para nada, esa sería la primera respuesta, al menos si lo que buscamos es resolver algún interés particular más o menos inmediato. Pero también podemos responder, sirve para todo. Si resulta que en un descuido, por ejemplo, mirando las estrellas en una noche de verano, nos hemos preguntado, ya con la tripa llena, que qué hacemos aquí, que por qué nos necesitamos los unos a los otros, que qué debemos hacer, que cómo debemos vivir para ser felices, para ser libres, para ser lúcidos.